La hija de Marcelo compartió una sugerente foto íntima, pero procuró tapar una parte de su cuerpo. Dueña de una bella anatomía, la hija de Marcelo Tinello y compartió en Instagram una foto en la que jugó con la desnudez de una parte de su cuerpo al publicar una selfie en la que asomó tímidamente su pecho sin corpiño. Al reparar en dicho detalle, Kande tapó lo que se veía de más con el dibujo de una estrella. Nunca registré que se me escapaba algo. Buen martes, tituló con picardía la joven.